Hola amigos, estamos en nuestra cuarta entrega de nuestro webinar de alfabetización filosófica Hemos visto como la filosofía tiene importancia en nuestras vidas, en alguna medida, que es de lo que se trata esto Vimos como en el asombro de los griegos hizo nacer este tipo de pensamiento Y llegamos a Descartes, que es el filósofo que inaugura la modernidad Con el pienso, luego existo, conocido por nosotros como el cógito Bueno, ahora tenemos que seguir en nuestro periplo filosófico, periplo viaje Que continúa con la ilustración La ilustración es un proceso no solo filosófico, sino también político, social Tiene que ver con una serie de cambios sociales Por ejemplo, la llegada del café La gente empieza a tomar café, aparece en las cafeterías La gente se junta en las cafeterías, la gente empieza a conversar La gente empieza a intercambiar ideas Ya está un poco instalada esta idea de Descartes De que cada uno es capaz de buscar y encontrar la verdad Y aparecen filósofos muy importantes Un uso, por ejemplo, que dice que el gobierno viene de un contrato social Esto es que los seres humanos en un momento dado Entregan su derecho a la autotutela, que es la autodefensa a través de la violencia A una entidad llamada el Estado Y el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza Y allí es donde parte el contrato social En esta misma dirección, Hobbes Habla del Leviatán Que también habla algo más o menos parecido Pero este Estado es monstruoso Y es un Estado mucho más siniestro, digamos Normalmente Hobbes es el padre de las ideas realistas Todo lo que estamos hablando hoy Tiene todavía importancia en teoría política Tiene todavía importancia en cómo se ordena el mundo Ya estamos entrando a un mundo contemporáneo Sin embargo, para mí, en términos propiamente filosóficos El filósofo más importante de la ilustración Es Immanuel Kant Immanuel Kant Es un filósofo alemán del siglo XVIII Que vive en una ciudad que se llama Königsburg Y que ahora se llama Kaliningrado Este personaje era un tipo que no hacía mucho No salía mucho de su casa Daba un paseo a la misma hora La gente podía regular su reloj Siguiendo la rutina de Kant ¿Cuál es la gracia de este personaje tan divertido? Bueno, primero él tiene un pequeño ensayo Que se llama ¿Qué es la ilustración sapereaute? Atrévete a saber Y en este artículo Que es bastante pequeño Ustedes lo pueden encontrar en la red Él dice que la ilustración Es atreverse a saber Es atreverse a pensar Y atreverse a hacer uso de la razón Para juzgar el mundo En este artículo Él hace una distinción Entre el uso público Y el uso privado de la razón Que ha sido debatida Y sigue siendo debatida Hasta el día de hoy El uso privado Es el uso que uno hace Consigo mismo Y en sus círculos de confianza El uso público Es aquel que tiene que hacer Un funcionario Que tiene alguna responsabilidad En el Estado En la administración O cualquier ciudadano Que se vea sometido A un determinado régimen Y moderar su pensamiento De acuerdo a las leyes Esto ha sido bastante discutido Sin embargo es Kant Quien después de Descartes Comienza a darle forma A esto que es la modernidad Y él hace dos cosas Escribe un libro muy importante Dentro de todos los libros que escribió Que se llama La crítica a la razón pura Y en esta crítica a la razón pura Él examina y inaugura La teoría del conocimiento Que es el conocimiento Y se pregunta Si la filosofía puede seguir El camino seguro de la ciencia Porque ya con Descartes Como hemos visto La matemática La física Empezaron a crear tecnologías Invenciones Hay una serie de avances Y la filosofía Piensa Kant Que se ha quedado un poco atrás En esto Y él se pregunta Si es posible Bueno y él dice que es posible Él dice que es posible Cuando diciendo Que son posibles Los juicios sintéticos a priori Los juicios sintéticos a priori Son aquellos juicios Que a partir de dos premisas Pueden obtener un nuevo conocimiento Y a priori quiere decir Si son posibles Al margen de la experiencia La respuesta de él es que sí Una vez hecho esto Él se pone a investigar La teoría del conocimiento Que es básicamente Cómo hacemos para pensar Y en La Crítica de la Razón Pura Tiene una muy La Crítica de la Razón Pura Es un libro Tiene un muy detallado Mapa de este conocimiento Que no vamos a analizar ahora En su totalidad Porque esto es una Un webinar de alfabetización filosófica Entonces Más que que ustedes aprendan Nociones kantianas Que yo lo llamo a investigarlas Lo importante en Kant Es que Kant dice Que es posible el conocimiento Y que es posible Hacer un juicio A la experiencia Y esto es lo usar Para algo que es Tremendamente importante Hasta el día de hoy Que es la justificación De la moral De manera racional Ya no de manera divina No justificada en Dios Dios ya no parece ser El fundamento único Necesario y correcto Para todas las cosas Y él fundamenta Esta moral en la razón La dignidad humana Que hasta ahora Era porque era una criatura Creada por Dios Pasa a ser su dignidad Como ser racional Y él Resume su moral En una cosa que se llama El imperativo categórico Que tiene tres formulaciones Pero que hoy día Vamos a ver dos Porque la tercera Plantea problemas Que no es nuestra intención Tratar acá Que primero Dice Actúa de tal manera Que tu máxima Esto es que tu principio Que dirige tu acción Pueda ser ley universal Que lo que tú haces Puedan hacerlo todos Y todos puedan ser buenos Esto Permite De alguna manera Que cada persona Pueda juzgar Sus propias acciones Por sí mismo Y descubrir el bien En ellas Y la otra es Actúa de tal manera Que trates a los otros Siempre como fines En sí mismo Y no como medios Esas son las dos Principales formulaciones Del imperativo categórico Como dije No voy a tratar la tercera Porque alude A un hipotético reino De fines Que es un tema Tremendamente discutible Y que no es Lo que me interesa Ahora Por supuesto que yo Les llamo a que ustedes Realmente estudien esto Porque es interesante Y se van a encontrar ahora Con fuentes Dignas de ser leídas Y simples La Wikipedia Es una buena opción Es bueno siempre partir por ella Pero no Lo malo es quedarse en Wikipedia Digamos Eso no está bien Pero sí Es algo que ustedes pueden ver Pero lo importante aquí Primero que nada Es que el hombre Empieza a ser juez De su propia acción Si ustedes se dan cuenta El hombre comienza a ser ahora A comparecer ante el tribunal De su propia razón Ya no al confesor Ya no al cura Por lo tanto La moral pasa a tener Una característica Que define a la moral Hasta el día de hoy En el sentido de ser autónoma Es decir El hombre se regula moralmente A sí mismo A diferencia por ejemplo Del derecho Que es heterónomo Una palabra de 5000 dólares Heterónomo quiere decir Que la norma está fuera Si yo no cumplo con una ley Me castigan Ya sea con multa Con cárcel, etc Si yo no cumplo con alguna norma moral El juicio será Mi propia culpa Yo mismo Comperaceré Ante mi propio juicio Y diré Yo he actuado mal No he seguido máximas Que puedan ser una ley universal No he tratado a los demás Como fines en sí mismos Y como menos medios Claro, eso no significa Que sea poderoso Es un sujeto Ahora bien Ahora bien La mayoría de la gente Mucha gente Lamentablemente Incluyéndome No nos gusta Kant Porque es toda esta cosa moral Pero hay que reconocer El gran avance en Kant Que es la justificación racional De la moral Cuando hablamos De una justificación racional De algo Quiere decir que Potencialmente Cualquiera Podría hacer un juicio moral Y puede juzgar A otros Esto es interesante Porque Cuando uno se juzga A sí mismo Y uno juzga A su poca propia opción Está bien Pero cuando uno Dice yo tengo la autoridad Para ejercer un juicio moral Yo puedo ejercer Un juicio moral Por ejemplo Sobre las personas Que tienen la autoridad Esto es interesante Porque esto antes No se podía hacer El rey Era un rey Por derecho divino Yo no era quien Para juzgarlo Porque el rey Estaba ahí Por junta de Dios Sin embargo Acá nos dicen No, tú puedes Y no solo puedes Sino que debes Debes analizar moralmente Las cosas Cuando esto ocurre De nuevo El poder tiembla Y aquí sí Ya En este momento Ya a nuestro Querido amigo Luis XVI Que era un buen chato Por si acaso Luis XVI Era súper buena persona Pero llegó tarde Llegó tarde Al despotismo ilustrado Llegó tarde A hacer medidas Que cambiaran las condiciones De vida de los franceses Y bueno Como llegó tarde Terminaron cortándole la cabeza Esto se debe En gran medida Al hecho De que La gente Se dio cuenta Que podía hacer Juicios morales Sobre todo Sobre la autoridad Esto es importante Entonces Si ustedes se dan cuenta La filosofía Tuvo Básicamente La posibilidad De cambiar el mundo Y la tiene hoy día Nosotros Cuando vemos A nuestros políticos Haciendo Estas cosas lindas Que ellos hacen Digamos Como no sé Tener Cientos de líneas De celulares Y gastarse Cientos de millones De pesos En sus teléfonos Podemos hacer Un juicio moral Sobre ellos Y A lo mejor Aunque tú no conozcas A Kant Tú le debes a Kant La posibilidad De hacer ese juicio La posibilidad De publicarlo en Facebook De publicarlo En algún tipo De medio más serio De leer periodistas De contrastar opiniones Esa libertad Es producto De la ilustración Libertad Igualdad Fraternidad Es el lema De la revolución francesa Estas cosas Que nosotros damos Por sentada No existían En la época De los reyes Si tú criticabas Al rey públicamente Era muy probable Que por lo menos Por lo bajo Estuvieras preso Entonces Eso era complicado Eso era lo menos Que te podía pasar Y te podían cortar la cabeza Ahora no Ahora vemos Que hay un tremendo debate Los políticos Son sumamente cuestionados Y eso es debido A esto A este tipo De pensamiento Como el de Kant Como el de Montesquieu Como el de Housseau Que hemos puesto Como los principales Artífices De la ilustración Kant Como digo Ha sido En términos estrictamente Filosóficos Y teóricos El más importante De esto Pero un Housseau Un Montesquieu Han sido sumamente importantes En términos de teoría política Y otro pensador Que no es propiamente Un filósofo Por eso es más bien Un escritor De tono filosófico Como Voltaire A quien muchos conocerán Se encargó más bien De divulgar estas ideas De una manera Que pudieran entenderlas Las otras personas Porque si yo les digo Lea a Kant Yo no le he dicho Lea a Kant Pero si yo les digo Lea a Kant Ustedes pueden querer Asesinarme Porque Kant Es muy difícil de leer Pero si les puedo decir Lea a Voltaire Porque Voltaire Escribe para la gente No Kant Que es un escritor Muy malo A pesar de ser Un filósofo brillante Y realmente cuesta leerlo O sea Hay que tener algún entrenamiento Para llegar a leer a Kant Pero si poder leer artículos Sobre Kant Que lo explican muy bien Sobre todo en este punto Estas filosofías Todavía son discutibles No en los puntos Que yo En este momento he numerado En otro tipo de cosas Que no quiero llevar Excepto por una Este juicio moral ¿Es suficiente Para cambiar el mundo? Si En algún momento lo hizo Pero ¿Es suficiente Para seguir con los cambios? ¿Es suficiente Para cambiar Propiamente tal el sistema? ¿Un sistema como el sistema capitalista? Esto Nos va a llegar a la época Que sigue Que va Esto se va profundizando Hay alguien que dice Que esto No es posible Después de Otro ilustrado Muy importante Que se llamó Hegel Jorge Federico Guillermo Hegel Tenía tres nombres Que Profundizó El tema De la Del sapereaude Discutió con Kant Y creó El método Dialéctico Del conocimiento Que es un método Que se basa En oposiciones Y es una forma De interpretar la historia Eso lo vamos a ver La próxima vez Pero esto A partir de Kant Ya tenemos Este paso Digamos A seguir el cambio Que la filosofía Se vuelva cada vez Más política Al mismo tiempo También a partir de Kant Tenemos vertientes existenciales Porque Kant dice Que lo que nosotros conocemos Son los fenómenos No las cosas en sí Y sin embargo Un filósofo kantiano Como es Arthur Schopenhauer Dijo No, si podemos conocer La cosa en sí Pero ¿Cómo? Porque nosotros También somos cosas en sí Y nosotros Cuando nos examinamos A nosotros mismos Descubrimos Que somos la cosa en sí Eso Es lo que empieza a suceder En la ilustración Todas estas herramientas Están disponibles Para nosotros Gracias a gente Que no solo pensó Sino que hubo gente Que murió por esto también Hubo mucha gente Que esto costó sangre Una vez que Claro, los filósofos pensaban Los filósofos decían cosas Pero después había otra gente Que decía Bueno, cambié por el mundo Y normalmente Cuando tú quieres cambiar el mundo Hay guerra Y la gente muere Nosotros damos esto por sentado Y no nos permitimos a pensar Y no hablamos de esto Y por eso Las cosas Por sabía se callan Y por calla se olvida Y como la gente se olvida Este tipo de cosas Empezamos a perder herramientas De cambio Y de juicio Para juzgar el mundo en que vivimos El país en que vivimos Y eso Es lo importante De la filosofía Por eso A mí me interesó Hacer este curso Desde ese punto de vista La filosofía Es una excelente herramienta De cambio social De hecho Lo ha sido Y Eso es Lo que más Importa Que ustedes entiendan Y bueno Estamos en la modernidad Estamos en la autonomía De la voluntad El hombre es libre Por lo tanto Es sujeto moral Por tanto También puede hacer Juicios morales Y por tanto Estos juicios morales Van a tener Una expresión Política Y van a haber Grandes Grandes Cambios Esto Lo vamos a dejar Hasta aquí Porque esto es Bastante complejo Lamentablemente En este tipo De comunicación Ustedes nos van a hacer Preguntas Pero este ya Es el momento Donde ya Estamos viviendo La época que vivimos Llamada modernidad Hay gente que habla De la posmodernidad Eso lo vamos a ver Después Porque tenemos que llegar Nos faltan algunos siglos Para llegar a la posmodernidad Que empieza En el siglo pasado El siglo pasado El siglo XX Los años 80 Más o menos Ya empezamos a hablar De la posmodernidad Pero hay quienes dicen Entre ellos Jürgen Habermas Que es uno de mis maestros Digamos que la modernidad Es un proceso inacabado Todavía seguimos En la modernidad Y vamos a ver Cómo sucede eso Pero el conocimiento De la verdad El conocimiento Del mundo El conocimiento moral Genera cambios ¿Cuáles son los cambios Que esto va a generar? ¿Por qué? Por ejemplo Se trata de eliminar La filosofía La historia Y generar Las unanimidades De los colegios Bueno, por eso Porque el pensamiento Genera cambios Y ahora estamos en Kant Estamos en este En este hito Digamos Que inaugura ya Nuestra época Propiamente ¿Verdad? Y bueno Los invito a la próxima Espero que sigan Reflexionando Espero que investiguen Ustedes también Hay cosas en Kant Que son tremendamente complejas La teoría del conocimiento De Kant Las intuiciones puras El nómino El fenómeno Etcétera Son cosas que permitirían Hacer cuatro o cinco De este tipo de programas Pero no es lo que a mí me interesa A mí lo que me interesa Es que ustedes vean El valor del pensamiento Y que ustedes mismos De algún momento Lleguen a encontrarse Con estos pensadores Primero de una manera indirecta A través de comentarios Y si es posible De manera directa Estamos en una época Que tenemos en internet El artículo Sabereaudi Que es la ilustración Está disponible Ustedes lo buscan en internet Y van a encontrar Muchísimas versiones La mayoría de ellas Muy buenas Y yo recomiendo Que lo busquen Atrévanse a saber Atrévanse a pensar Sobre todo Eso Es la marca De la filosofía Esa es la marca De la modernidad Y eso Es la única posibilidad De cambio A lo mejor Que no lo vamos a ver nosotros Pero sí Tal vez nuestros nietos Hoy nietos Vivan en un mundo Mejor que este Bueno Me despido Y quedamos para la próxima Ya a entrar De lleno En Hegel y Marx A meternos en cosas Ya un poquito más Duras Eso Muchas gracias Nos vemos De lleno De lleno Gracias por ver el video